Gracias por continuar con nosotros en el Nuevo Diario Santiago y ya llegamos a la parte central de nuestra programación del día de hoy, última programación de este año 2023. Y hoy tenemos una entrevista con el Director Provincial de Salud Santiago 1, el Dr. Adalberto Peña, con nosotros. Bienvenidos. Buenos días, Adalberto Peña. Bienvenido. Adalberto Peña, qué placer. Placer es nuestro. Gracias por estar con ustedes aquí hoy en el Nuevo Diario. Para mí, y no solo para mí, sino también para el Ministerio de Salud, es un gran honor, un privilegio estar compartiendo con ustedes. Este escenario que entiendo y sé es de mucha popularidad y gracias porque fuera de cámara me decían ustedes que me dan seguimiento a mis intervenciones y a mis publicaciones. Nada, aquí estamos para servirle y responderle las preguntas que ustedes entiendan que deben hacer. Soy de ustedes. Gracias, doctor. Gracias. De verdad que para nosotros ha sido un placer y agradecemos mucho esa disponibilidad que usted tuvo de inmediato al ser contactado por nosotros. Doctor, como ya usted conocerá de gran importancia todos los temas de salud para la ciudad de Santiago, háblenos un poquito cómo van los operativos. Ustedes recientemente tuvieron una campaña hermosísima llamada El Vacunatón. Háblenos un poquito con relación a eso. Sí, cómo no. Hay algo muy importante y es que para hablar de salud y para hablar de lo que es la dirección provincial Santiago 1, hay que primero decir qué es la dirección provincial Santiago 1. Excelente. Mira, nosotros en Santiago estamos divididos en tres áreas de salud y nos corresponde a nosotros, en el caso particular mío, la dirección Santiago 1, que es la circuncrición número 1, que abarca una parte muy importante de la provincia de Santiago. Porque manejamos más del 50% de la población de la provincia. Y con ello, pues, normal manejar las zonas más vulnerables de la provincia y del municipio. Contamos o rectorizamos porque nos fuimos al Ministerio de Salud. El Ministerio es el rector del Servicio Nacional de Salud. Y por ende, pues, somos los que rectorizamos todas esas áreas que son el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, pues, cuenta con unos 37 en el área mayor. 37 CPN, primer nivel de atención, antes se llamaban policlínicas. Además, tenemos lo que es cinco centros diagnósticos distribuidos en los municipios y los distintos municipales que nos corresponden. Bueno, pues, tenemos tres municipios que somos responsables de él, que es el municipio Santiago Norte, Villa González y Navarrete. Además, abarcamos lo que es cinco distritos municipales. Santiago Oeste, Pedro García, el Limón de Villa González, Palmar, ahí están todos, ¿verdad? No se me queda ninguno. O que si no te pregunto, has ido para ti. Entonces, generalmente nosotros llegamos a esta dirección en medio arropado en una pandemia. O sea, que nos hizo a nosotros trabajar el día a día 24-7, no lo alcanzamos. Y sí, hemos estado en el día a día trabajando en lo que es la prevención de la salud de la provincia de Santiago. Y con ello, el municipio y más el área que a mí me corresponde, que es lo que a ustedes les interesa saber. Bueno, pues sí, con respecto a lo que es el vacunatón que tuvimos recientemente aquí en el área de Pekín, fue una gran actividad, una actividad muy bonita, donde estuvimos con la presencia de nuestro ministro, el doctor Daniel Rivera, y la encargada del programa ampliado de inmunización, la doctora Lucía Vargas Luches. También, con todo lo que es el equipo nuestro, donde ofrecimos todas las vacunas que tenemos disponibles en el mercado, además, como vacunas de la influenza, el neomococco, COVID pediátrico y COVID de adulto, con la vacuna Pfizer. Fue exitoso, tuvimos ahí el día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, dando los servicios de vacunación, pero no solo servicios de vacunación, porque el lema era vacunación con diversión. ¿Qué significa vacunación con diversión? Que todos los niños, ahí les trajimos payasos, regalos, no hay un niño que se fuera sin un regalo de ese día. Además, pinta carita, bailarina, fue un espectáculo, además de ser una obra de bien social. Excelente obra, salimos muy airosos, y eso, que estábamos bajo lluvia. Claro, ese día, Dios no nos desampara. Y ese día, pues, nos dejó un poquito de tiempo para que realizáramos el trabajo, para que los niños disfrutaran de ese evento, recibieran sus regalos, y después siguió lluvia bien. Bendecido de Dios que somos aquí en Santiago. Así es. Doctor, en los últimos días hemos visto esta alerta por la nueva variante de COVID, que se ha registrado en otros países, pero ya la tenemos aquí en República Dominicana. ¿Cuáles serían esas estrategias que ustedes estarán implementando para prevenir a que se propague esta nueva variante? Sí, así es. Ya hemos recibido, ya tenemos, JN1, aquí en el país, pocos casos. Hasta el momento solo se han identificado tres casos, y es en el área de Santo Domingo, la capital. Aquí en la dirección provincial nuestra, y en la provincia todavía no tenemos ningún caso detectado de esa variante. Y nosotros continuamos con las mismas estrategias que hemos usado siempre con el COVID, que es no aglomeración, lavado de las manos, en algunos casos el uso de las mascarillas es importante. No es que el ministerio está enviando a usar mascarillas, sino que nosotros invitamos a la sociedad que en zonas de aglomeración de personas, en zonas donde haya un conglomerado, y personas que tengan enfermedades tales como asma, diabetes, hipertensión, o sea, que sean personas vulnerables, porque entonces sí usen sus mascarillas para protegerse, porque son personas que tienen comorbilidades. Además, también invitamos a aquellas personas que sienten o tienen alguna sintomatología, tales como dolores musculares, tos, tos con especturación, cualquier tipo de alergia, fiebre, malestar general, también para proteger a los demás, pues también es recomendable usar sus mascarillas. Nosotros siempre estaremos en lo que es, diciéndole a este pueblo, a esta gente nuestra, que el ministerio de salud siempre estará presto para brindarle todas las informaciones, todo el servicio, de tal forma que podamos protegerlos a ustedes que nos están viendo. Por otro lado, además nosotros tenemos la suerte de disponer de todas las vacunas. Ahora mismo nosotros estamos haciendo lo que, o dando la continuidad para mejor decir, a lo que es del caso a caso, nosotros estamos vacunando COVID, Pfizer pediátrica, Pfizer de adultos, también Sinovac, y además de ese tipo de vacunaciones, también estamos con el VPH, que es la vacuna contra el papiloma humano, en niñas de 9 a 14 años. Eso lo estamos haciendo casa a casa. No hemos descansado. Además de eso, pues también tenemos lo que es los puntos fijos. El parque central lo hemos tenido abierto toda la vida. No lo hemos cerrado nunca. Y le pido a la gente, oye, ¿ustedes creen que las enfermeras, las vacunadoras pudieran descansar por lo menos el día de Año Nuevo? Sería bueno que descansen, ¿verdad? Porque en realidad lo necesitan. Pero siempre estamos abiertos, siempre estamos dispuestos. Nuestros teléfonos siempre están a la luz del día para responder y de esa manera, pues brindarle el servicio que emana directamente desde la presidencia de la República, nuestro presidente Luis Abinader. Es un hombre que nosotros decimos que es más médico que nosotros. Y siempre ha estado enfocado en lo que es la prevención de la salud del pueblo dominicano. Y nuestro ministro, el doctor Daniel Rivera, más, ya que es un hombre de aquí de Santiago, y que será el próximo senador también de la provincia de Santiago. No se ha proclamado todavía, el partido no lo ha proclamado, pero tenemos informaciones ya muy fidedigna de que será el candidato del Partido Revolucionario Moderno a la provincia de Santiago, a senador, y por ende, pues, próximo senador de Santiago. ¿Tú vas a votar por él? Se me adelantó el doctor ahí con esa preguntita. ¿Verdad? Sí. Ella le va a preguntar a usted si usted va a votar por él. Eso era verdad. Bueno, gracias. No, no, por pregúntamelo. Pregúntaselo para que él lo responda con sus palabras. No, 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 pero ya el doctor lo dejó muy claro, así que... Por favor, no, no. Pregúntalo para que lo diga con sus palabras. Entonces será el próximo senador. Mira, todos los caminos conducen a que el Partido Revolucionario Moderno continúe en el gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader ahora mismo goza de una simpatía de más de un 60%. Simpatía. Y con un... Encuesta te dan por más de un 50, 52, 53. En todas las encuestas. Entonces un partido que esté tan bien posicionado, sus candidatos, así lo estarán. Entonces, al igual que Ulises Rodríguez en Santiago. Ulises Rodríguez será el próximo alcalde de Santiago. Y si tú me preguntas por qué Ulises Rodríguez es el mejor de todos los que hay. Y muchas cosas más que podríamos decir, pero yo sé que este no es un tema al que ustedes me han venido a entrevistar, pero estoy dispuesto a acercar cualquier cosa. No, 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 pero... El doctor Daniel Rivera será el próximo senador de Santiago. Entonces, en esa misma línea, con el doctor Daniel Rivera como senador y Ulises como alcalde de Santiago, ¿qué beneficios le aportaría al Ministerio de Salud? Que sean ellos todos quienes estén al mando, por así decirlo, aquí en Santiago. Y más Daniel Rivera siendo médico. Y pasando por dicho ministerio, que ya conoce cómo funciona y quizás cuáles son las fortalezas y debilidades del mismo. Mira, eso es una pregunta muy importante. Porque este pueblo tiene que saber cuáles son las condiciones que presentan esos candidatos. Pero lo más importante es saber la diferencia que existe cuando un gobierno local está divorciado de un gobierno central. ¿Por qué? Porque un gobierno local de un partido con un gobierno nacional de otro partido nunca es lo mismo. Ahora, cuando vienen abrazados de la mano, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque hay una mejor alianza en todo el contexto. Aunque el presidente Luis Abinader no mira esas cosas. Y te lo digo porque lo demuestran los hechos. El alcalde de Santiago, que es una persona que está totalmente divorciada a lo que es la sociedad de Santiago y al crecimiento de la sociedad de Santiago. Sin embargo, el presidente Luis Abinader se ha enfocado en Santiago. Y lo está demostrando con sus hechos y con sus obras. Y es ahí el monoriel. Y es ahí el saneamiento del arroyo de Gurado. Y es ahí el teleférico. Grandes inversiones, inversiones millonarias. Y el alcalde no es de nuestro partido. Eso quiere decir que nuestro presidente está enfocado en lo que es el desarrollo, el progreso. Ahora bien, nosotros vamos a rescatar a Santiago. Como lo dice Rodríguez. Porque Santiago está en el olvido, en lo que es el progreso. Y mucho más en salud. ¿Por qué mucho más en salud? Yo tuve la oportunidad de trabajar y ser parte del gobierno local en el 2010-2016. Donde dirigí el departamento de salud de la alcaldía de Santiago. Grandes obras hicimos en esa gestión. Y para ponerte un ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de traer a Santiago la Fundación Stark. Una fundación, ¿ustedes estaban muchachitas cuándo es? En el 2010-2016. Pero los hechos están ahí. Saliendo casi de la universidad. Saliendo de la universidad. Niñas, niñas todavía. Miles de personas sordomudas fueron beneficiadas con ese proyecto. Qué bueno. Además, nosotros tuvimos la oportunidad de crear en esa gestión una sociedad de hipertensos y diabéticos. Donde nosotros como directores de ese departamento, estábamos en contacto directo con zonas vulnerables, los barrios. Y ahí creábamos, con las juntas de vecinos, esas sociedades. Y todas las tardes, nosotros nos desplazábamos a uno de esos barrios, a una de esas casas club, a brindarle una charla, un lema que yo creé. ¿Cómo vivir saludable estando enfermo? O sea, que nosotros, además de llevarle, en términos de educación, cómo vivir mejor, aún con una enfermedad, además les regalábamos los medicamentos por el mes completo, de lo que es la hipertensión y la diabetes. Entonces, cuando tú tienes un gobierno local, abrazado de la mano, con un gobierno central, las repercusiones son mucho más favorables en todos los términos, no solamente en el término de salud. Y, si Dios lo permite, porque primero Dios, nosotros vamos a tener aquí Luis Abinado, el presidente, Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, Daniel Rivera, senador, y si me lo dejan, yo estaré también aquí en la dirección provincial de salud. Buscando siempre lo que es la prevención de la salud de la ciudad de Santiago. Además, con los grandes proyectos que nosotros hemos, que han sido uno de los logros más importantes de nuestra gestión, ha sido la conformación de las mesas intersectoriales. ¿Qué son las mesas intersectoriales? Ahí actúan todas las fuerzas vivas de la comunidad, desde el alcalde, las juntas de vecinos, los comunitarios, y todas aquellas personas que de alguna manera quieren que este pueblo, que ustedes, que me están viendo, disfruten de una buena salud. Además, hemos conformado también la mesa de veedores, que son uno de los logros más importantes de nuestra dirección. ¿Qué son los veedores? También actúan los alcaldes, donde veedores en beneficio para la salud de sus municipios, de sus alrededores, donde participan también juntas de vecinos, y vigilan el presupuesto municipal destinado a salud. Son logros importantes que hemos alcanzado en esta gestión. Bueno, también nosotros creamos, tuve la oportunidad de que me nombraran muchos psicólogos. ¡Qué bueno! Entonces hicimos una gran alianza con lo que es el Ministerio de Educación. Y nos desplazamos a las escuelas a crear lo que es salud docente, como salud para los niños. Creado, dando charlas educativas con nuestros psicólogos, dentro de ahí, entrando al seno de la escuela. Y esas conferencias que hemos dado, y talleres, a los profesores. Por eso se llama salud docente. Porque también hay que preparar, no solo psicológicamente, al profesor, al docente. Porque tú puedes decir, oye, el profesor es buenísimo. Pero quizá el profesor llega a la escuela con un problema que trae de su casa, o que estuvo en el camino. Entonces nosotros tenemos un personal capacitado para dar consejería, ese tipo de cosas que lo llevamos allá. Además de eso, también tenemos lo que es salud alimenticia. Porque tenemos nutriólogos en nuestra dirección provincial, y esos nutriólogos van a las escuelas con charlas educativas, a enseñarles la alimentación necesaria para el buen crecimiento y desarrollo de esos niños. O sea, son logros importantísimos, que van abrazados de lo que es un gobierno local en salud, con un gobierno nacional en salud. O sea, que estamos creciendo. Son cosas muy importantes para el desarrollo de la sociedad de Santiago. Que yo invito a ustedes que nos sigan visitando, que sigan yendo a nuestros centros de vacunación, que nos llamen. Mira, ahora hemos tenido dengue, hemos tenido cólera, hemos tenido de todo. Doctor, háblenos del dengue, ¿cómo está el dengue, en esa circunscripción? Y nosotros hemos salido airosos. Qué bueno. Porque salimos del COVID como pandemia. Luego salimos del COVID como epidemia. Pero nos quedamos con el COVID. Porque ya el COVID es endémico. Sí. Viviremos con COVID como viviremos con todas las enfermedades producidas por vectores. Lo que tenemos poco zika, tenemos poco chikungunya, pero sí tenemos dengue. Y no debemos, y nosotros no nos hemos descuidado. Incluso nosotros creamos a mediados de octubre una gran jornada de descacharización, de fumigación, de lo que es la eliminación de los criaderos de mosquitos. Incluso tuvimos la oportunidad de tener con nosotros al ministro, doctor Daniel Rivera, en varias ocasiones, entrando al seno del pueblo, llegando a los barrios, llegando a las cañadas, entrando a las casas. Nosotros intervenimos más de 5.000 familias. Todos los barrios de Santiago fueron intervenidos en términos de lo que es la fumigación, la descacharización y la educación. Porque hay una cosa muy importante, educar el primero. Y yo no sé si ustedes han podido llegar al seno de esas zonas tan vulnerables. Nosotros somos bendecidos por Dios. Porque tú entrar a zonas que tú dices, ¿y cómo se puede vivir aquí? Tú te extrañas. Ahí nosotros entramos, llevando abate, entrándole el abate a los tanques, enseñándole cómo ese abate se usa, además llevándole las tapas de los tanques, para que tapen sus tanques, clorifiquen. ¿Usted te acuerda de aquella famosa tanque tapado? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. ¿Cloruntado o tanque tapado? Tanque tapado. Nosotros también estuvimos en todos los barrios con la presencia del ministro. Comenzamos en Gurabo, en toda esa zona ahí alta de Gurabo, del arroyo de Gurabo, que son zonas muy vulnerables. Después seguimos en Cienfuegos, volvimos a Gurabo, estuvimos en El Ejido. O sea, hemos intervenido toda la ciudad de Santiago en términos de dengue. Ahora bien, en vista de que, acuérdate que el calentamiento global ha producido mucho daño, además ha producido muchos cambios climáticos, y tras esos cambios climáticos, entonces viene lo que es la producción de enfermedades producidas por vectores, además de enfermedades virales como la influenza. Así mismo es, ya para finalizar esa importancia, demasiado rápido pasa el tiempo realmente. Doctor, usted tiene que volver aquí al Nuevo Diario. Eso es verdad. Porque nos quedan muchos temas importantes que compartir con esa población y esos seguidores del Nuevo Diario. Gracias. Yo soy usted. Estuvimos viendo algunas declaraciones del ministro de Salud, donde decía que actualmente no tenemos vacuna para la nueva variante de COVID. ¿Saben ustedes más o menos dentro de qué tiempo puede el país recibirla? No, está demostrado que la nueva variante responde a la vacuna que tenemos con el COVID. O sea, que es lo que invitamos a la sociedad es que acuda a los centros de vacunación y que se proteja. Pero con la vacuna que tenemos, la Pfizer es muy buena, la Sinovac también, y la tenemos tanto pediátrica como adulto. O sea que acudan a los centros de vacunación, dejen que nuestras vacunadoras, nuestras jornaleras que están en la calle, en el día a día, penetren a su casa y vacunen, cumplan con la 1, la 2, la 3 o la 4 dosis, la que le haga falta. Es muy importante eso. Doctor, brevemente la identificación de esas personas que están visitando casa por casa. Sí, sí, sí. Todo el personal del Ministerio de Salud, por lo menos en mi dirección, y yo creo que así son todas, yo estoy seguro que es así, tienen identificación, además andan con un teacher, andan con un equipo de hombres y mujeres, o sea que son profesionales de la salud. La mayoría de esas personas, pues son, lo menos que son técnicas de la enfermería, pero hay médicos y licenciadas en enfermería que andan en el día a día, llevándole la prevención de la salud a todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Estamos, reiterarle, muy agradecidos de su presencia aquí en el Nuevo Diario, y esperamos que usted nos visite con más frecuencia aquí, que cualquier otro tema que ustedes desean compartir, en salud pública, tanto en la dirección o otras direcciones, el Nuevo Diario está abierto. Solo quiero decir que, gracias a ustedes por invitarme, yo estoy siempre dispuesto a venir a compartir con ustedes, porque para nosotros, como el Ministerio de Salud, es muy importante que la gente, que ese pueblo que me está viendo ahora, sepa dónde estamos, qué hacemos y para qué estamos aquí. Una primicia, vuelve la ruta de la salud a Santiago. Ajá, ¿cuándo? La ruta de la salud, el 12 y el 13 de enero. Tendremos la ruta de la salud, ¿dónde? La vamos a hacer en esa área que se saneó el río de Gurabo. Un área muy bonita, una mega obra muy importante. Y ahí tendremos la ruta de la salud, el 12 y el 13. Ya vendré aquí a dar las informaciones. Claro que sí. De lugar, cuando ustedes me inviten, pero más de 35 servicios estaremos dando ahí. Y el Ministro de Salud Pública, a las 7 de la mañana, esos días, está ahí dando consejos. Pero invítenos a nosotros allá también, que nosotros vamos allá y hacemos una transmisión. Hombre, ya están invitadas. Gracias. Igual que toda la prensa. Y a ustedes, les estamos invitando a que compartan ese día 12 y 13 de enero, donde habrán más de 35 servicios completamente gratis. Muy bien. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por compartir tantas informaciones interesantes con todo ese público del Nuevo Diario y por supuesto con nosotras aquí en el estudio. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Feliz día y no solo feliz Navidad, que sea un próspero, beneficioso año 2024, no solo para ustedes, sino también para ese pueblo que nos está viendo. Felicidades. Igual para usted también. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y usted no se mueva porque regresamos con más de esta programación del Nuevo Diario Santiago.